Así mismo las tiendas eran día y noche abiertas, los carteles lumínicos, tú ibas y comprabas lo que tú quisieras Habían tiendas que tenían crédito y te pagabas 25 centavos todos los meses Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video, a los que no me conocen me presento Mi nombre es Franca Mayeris, un gusto darle la bienvenida a mi canal Y como leyeron en el título, en la aventura es día de hoy, vamos a estar hablando de cómo era Cuba Ante el año 1959, están al tanto por acá por YouTube, la pestaña de comunidad Les den una encuesta donde les pregunté si querían saber cómo era Cuba ante el año 1959 Muchos de ustedes respondieron que sí, que querían saber, que tenían dudas, que iba a ser un buen video, una buena temática Me decidí buscar información en internet que sea importante para compartírselas a ustedes Y un poco conversar de cómo era Cuba ante el año 59, antes que triunfara la revolución Quiero que vean este video hasta el final y me dejen saber abajo en los comentarios Si prefieren la Cuba de ahora o la Cuba del antes de 59 y por qué Espero que disfruten este video, antes de empezar no olvides de darle un like y suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho, pero bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar Antes de comenzar, con cada uno de estos elementos importantes Es necesario aclarar que Cuba, antes del año 1959 Era uno de los países más desarrollados de toda América Latina Este tenía un sistema socioeconómico mucho más desarrollado que muchas regiones centrales de Estados Unidos y que el sur de Europa Y así voy a comenzar con el tema número uno El primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica Incluyendo España se instaló en Cuba en el año 1889 Seguido de esto, fue la primera nación iberoamericana y la tercera en el mundo después de Inglaterra y Estados Unidos Que tuvo ferrocarril y fue en el año 1837 Y es que la primera demostración de una industria movida por la electricidad fue en La Habana en el año 1877 El primero de todos los tranvías que se conoció en América Latina se curó por La Habana y fue en el año 1900 En este mismo año también, antes que cualquier otro país de América Latina, llegó el primer automóvil Además de que fue la primera ciudad en el mundo de tener telefonía con discado directo, sin la necesidad de una operadora Y efectivamente fue La Habana en el año 1906 Y ya en el año 1907 se estrena en La Habana el primer departamento de rayos X Primero que cualquier país de Iberoamérica Pero ahora, si nos adelantamos un poco al año 1925 Con menos de 200 centrales en toda la isla Cuba elaboró más de 5 millones de toneladas de azúcar En aquel momento, la mayoría de los ingenios y fincas estaban en manos de extranjeros Pero ya a finales de la década de los 50, de los 161 centrales que habían trabajando 131 pertenecían a cubanos Y es que estamos hablando que estos cumplían con el 60% de la producción total Me llamo Patricia León Abreu Nací el 17 de marzo de 1945 Vivo en Marianao, en La Habana ¿Y en quiénes? 75 años Si les parece poco, el primer país del mundo en construir un hotel con aire acondicionado central Fue Cuba, el Hotel Riviera Y fue en el año 1951 Al igual que el primer edificio de hormigón armado construido en todo el mundo Y es que se hizo en La Habana en el año 1952 y es en Foxa Hoy en día es el edificio más alto de toda Cuba Y una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana Bueno, si yo desde que tengo uso de razón veo el Forza El Hotel Riviera El Hotel Havana Hilton En una cadena americana Hoy llamado Havana Libre Y es que lo que te voy a contar ahora Te puede parecer un poco loco, un poco chiflado de la cabeza Pero en el año 1954 Cuba contaba con una vaca por cada habitante Y ocupaba, escuchen esto El tercer puesto en Iberoamérica Después de Argentina y Uruguay El consumo de carne per capital La carne estaba en todas las carnicerías Y según las posibilidades que tú tuvieras Tú ibas a comprar una libre de carne, de bistec, una libre de falda O una libre picadillo Que lo que valía era un centavo Lo encontrabas en cualquier lugar En cualquier parte Ojo, que con esto se me hace súper raro Porque todo el tema de la carne de res en Cuba Es una locura tal Tanto lo caro que se puede hacer Como consumirla Como las penalidades que tiene la ley Relacionadas con todo el tema de la vaca Y la producción de carne Entonces, si quieren un video solamente detallado de esto Déjamelo saber allá abajo en los comentarios Porque hay personas que fueron a la cárcel Amigos, por la carne de res Sé que son una locura Pero si quieren verlo en un video más adelante Un poco más detallado Déjalo saber allá debajo en los comentarios Ahora, es necesario aclarar Aparte de todo esto Que en el año 1956 La ONU reconoce a Cuba Como el segundo país De toda Iberoamérica Con el nivel más bajo de analfabetismo Con solo un 23.6% Estamos hablando que países como Haití Tenía un 90% En cambio España, Brasil, Venezuela, Bolivia Tenían casi un 50% Bueno, mira Aquí existían Las escuelas públicas Que fue en una de las que yo estudié Escuelas públicas Existían las escuelas privadas Que eran para la gente de dinero Que en eso tú no podías ir El pobre no podía ir Porque no tenía posibilidades para pagar Hay quien no iba a la escuela Porque tenían una pila de hijos Y qué hacían Los ponían a limpiar botas A limpiar zapatos A vender maní Para ayudar a la casa Pero con eso no quiere decir Que tú no podías ir a una escuela pública A estudiar Porque yo estudié en una escuela pública Quiere decir que la gente que no estudiaba Era porque no querían Porque no querían O porque tenían que ayudar a los padres Hablemos también del tema de la salud Y es que antes del año 1959 Había hospitales privados Y hospitales públicos Pero es que fue en el año 1957 Cuando la ONU Reconoció que Cuba De todos los países de Iberoamérica Ocupaba el puesto número uno En el número de médicos por habitantes Y estamos hablando de un médico Cada 957 habitantes La salud No es como ahora Que la salud es gratis La salud había que pagarla Por supuesto Existía un hospital Que era para los pobres Que era el hospital Calixto García Porque todo eran clínicas Que tenías que pagar Como la Cobadonga Eso era una clínica Que era de gente de dinero Y como la Cobadonga Muchos hospitales que había Que eran clínicas Que habían que pagarla En ese mismo año 1957 La Habana se convirtió En la segunda capital del mundo En contar con un cine 3D Y multipantallas En aquel momento Se llamaba Cine Radio Centro Lo que es conocido hoy en día Como el Yara En el año 1958 Cuba fue el segundo país De difundir la televisión a color Y en ese mismo año Era el primer país de Iberoamérica Con tener mayor cantidad de automóviles Estamos hablando De 160.000 automóviles Uno cada 38 personas Y no solo esto Sino que también Era el sexto en el mundo En promedio De automóviles por persona Sí, yo desde niña Mi papá siempre tuvo carro Era el carro que le gustaba Era el Viu Siempre tuvo Viu Mi papá trabajaba En los ferrocarriles Que era una Una compañía Que eso era Una compañía famosa Grande Él ganaba 74 pesos mensuales Con esos 74 pesos Nosotros éramos dos hermanos Mi mamá y mi papá Con esos 74 pesos Nosotros vivíamos Él compró un terreno Fabricó una casa Quiere decir que se Se vivía ¿Crees que pudiera hacer Eso mismo hoy en día Con 74 pesos? No, hoy en día Con 74 pesos No puedes ni Ni ir a la tienda Ahora A pesar de que era Una isla pequeña Y que en el año 1958 Los habitantes de Cuba Era 6.5 millones de personas La isla Ocupaba la posición Número 29 De las mayores economías De todo el mundo Sí mismo Las tiendas eran Día y noche abiertas Los carteles lumínicos Tú ibas y compraba Lo que tú quisieras Habían tiendas Que tenían créditos Que tú ibas y compraba Las cosas con crédito Y pagabas 25 centavos Todos los meses Te daban un crédito Era como un cheque Vamos a suponer Que lo sacabas Por 100 pesos Y todos los meses Venían y te cobraban 25 kilos Con esos 100 pesos Tú ibas Y te compraba Un par de zapatos Le compraba ropa A los muchachos Mi mamá Existía en bodegas Que tú ibas Como mi mamá Una bodega Que le decían El caballo blanco Ella iba Hacía los mandados Para 15 días Se los traían a la casa ¿Cuánto puede costar Cada 15 días A comprar Lo de la casa? Eso no No me recuerdo Pero Eran boberías Según el Tamaño de la casa El lugar donde vivía 10, 12 pesos 15 pesos Pagabas de alquiler ¿Cómo era? Si tú tenías el dinero Tú podías viajar El pasaje valía 29 pesos Cubano Porque el dinero cubano Antiguamente Realía igualito En los Estados Unidos Porque tengo dos tías Una tía y un tío Que ellos iban Los fines de semana Iban a los Estados Unidos Por 29 pesos Iban y estaban Un fin de semana En los Estados Unidos ¿Imaginas el desarrollo Que tendría Cuba hoy? Déjame saber ahí abajo Toda tu opinión En los comentarios También Quiero que me dejes saber Cuáles son las mayores Diferencias que ven En los tiempos de antes Y en los tiempos de ahora Esto ha sido todo Un gusto compartir Con ustedes este video Con toda esta información Agradecer también A mi abuela Que me estuvo ayudando Con toda esta serie De preguntas Y que de cierto modo Apoyó A la creación de contenido De este video Amigos muchísimas gracias Por unirte a un video más Espero que te haya gustado Que lo hayas disfrutado Si fue así No olvides seguirme En todas mis redes sociales Mantengo contacto diario Con todos ustedes por ahí Déjame saber Con todo este tiempo Que estamos viviendo Que no se puede salir A la calle Documental Y siempre trato De darle un contenido De calidad Que video Les gustaría estar viendo Cualquier idea Es recibida Todo ya sabe Coméntala Ahí abajo Esto ha sido todo Hasta entonces Chao 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 Chao